El astro brasileño Ronaldinho sigue preso, junto a su hermano Roberto Asís de Moreira en Asunción, acusados de haber ingresado a Paraguay con documentación falsa y con el fútbol ahora como principal pasatiempo. Así que pronto apareció la magia en la cárcel. Ronaldinho pidió prestados los botines a un policía y participó de su primer partido en la prisión. Hizo cinco goles y dio seis asistencias en la victoria 11-2 de su equipo. Pero a pesar de mantenerse neutral en el torneo de internos, la ex figura del Barcelona cae ante el pedido reiterado por parte de sus compañeros, sus trucos con el balón. Ahí es libre, nada ni nadie lo detiene. Verlo hacer malabares tan cerca deja sin aliento a todos, se maravillan. Otros presos intentan imitarlo y todos coinciden, la magia está intacta. Mientras sigue la investigación, así pasa sus días el brasileño, quien se ganó a todos desde su llegada, pues aceptó firmar gorras, camisetas, tomarse selfies con guardias, con reclusos y hasta filmó videos para sus familiares o conversó con las visitas, antes de las limitaciones de la cuarentena por el coronavirus.